Transita a mi lado Con tu manera de amarme y llamarme tiernamente Con la segura magia de tus dulces labios Hay más allá de la muerte un amor que no termina En la vida y en la muerte siempre unidos, siempre unidos Hay más allá de la muerte un amor que no termina En la vida y en la muerte siempre unidos, siempre unidos Aunque tus ojos miraran otros ojos Aunque tú traías el sabor de otros besos No nos separaremos porque a ti te pertenezco En la vida y en la muerte siempre unidos, siempre unidos Hay más allá de la muerte un amor que no termina Y en la vida y en la muerte siempre unidos, siempre unidos Hay más allá de la muerte un amor que no termina Y en la vida y en la muerte siempre unidos, siempre unidos Y en la vida y en la muerte siempre unidos, siempre unidos No imagines sentir que el encanto de alguien Transformar a mi vida con un beso No puedo resistir esos bellos momentos Eres lo que he deseado, eres mi vida, eres mi sueño Mi corazón se estremece cada vez que tú me hablas Y sobran las palabras al mirarnos frente a frente Hay más allá de la muerte un amor que no termina Y en la vida y en la muerte siempre unidos, siempre unidos Hay más allá de la muerte un amor que no termina Y en la vida y en la muerte siempre unidos, siempre unidos